Oye morena Si me quieres Porque no me dices la verdad Oye morena Si me quieres Porque no me dices la verdad Tu sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tu sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Ay si me quieres Ay si me adoras Porque no me dices la verdad Ay si me quieres Ay si me adoras Porque no me dices la verdad Tu sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tu sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Oye morena Si me quieres Si me quieres Porque no me dices la verdad Oye morena Si me quieres Porque no me dices la verdad Tu sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tu sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tu sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tu sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tu sabes bien que yo te quiero Y nunca te podré olvidar Tu sabes bien que yo te quiero Buenas noches Y nunca te podré forgetting Tus besos son Lo que me dan alegría Tus besos son Lo que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Son como caramelos Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Vaya, vaya Juega con los himanos A Bogotá Tus besos son Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son como caramelo Son como caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Tus besos son Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Con dos ¡Vaya con los romanos! ¡Un saludo para la típica! ¡Oye! Cuando se quiere como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenaste mi sentimiento Con el pecado de tu corazón De mi te fuiste aventurera Y hoy pecadora ha regresado a mi Ya no te quiero y he de marcharme Y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado cuando yo me vaya Nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Cuando se quiere como yo quiero Grande es la herida por una traición Envenenaste mi sentimiento Envenenaste mi sentimiento Con el pecado de tu corazón De mi te fuiste aventurera Y hoy pecadora ha regresado a mi Ya no te quiero y he de marcharme Y estando lejos yo te olvidaré Cuando yo me vaya nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado cuando yo me vaya Cuando yo me vaya nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Con el pecado Cuando yo me vaya nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Cuando yo me vaya nadie te amará Cuando yo me vaya nadie te amará Porque está manchado tu corazón Con el pecado Con el pecado Con el pecado Manzana dulce fue la que le dio evada La que le dio evada La que le dio evada Con la manzana es Que estoy luchando, el pan Roja manzana fue la que le dio evada La que le dio evada La que le dio evada Con la manzana es Que estoy luchando, el pan Que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan Linda manzana, la que le lleva a dar, la que le lleva a dar, la que le lleva a dar Yo la manzana es, que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan Yo la manzana es, que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan, que estoy luchando el pan Pero que manzana es, que estoy luchando el pan Agüino Homera manzana es, que estoy luchando el pan Claher Que estoy luchando el pan Te cebo bien Los cincuenta de José Lito ¡Qué hago con esa araña, compadre! Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo En el ala de mi casa, con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas, y tenía forma de cangrejo Yo vi una araña con pelo, yo vi una araña con pelo En el ala de mi casa, con rabo y con cuatro patas Con rabo y con cuatro patas, y tenía forma de cangrejo La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, sujetala por los pies La araña picó a Gustavo, porque le tentaba el rabo Borracha araña atrevida, ayer asustó a María ¡Eso! ¡Cógela! ¡Agua que me quemo! Esa araña inteligente, esa araña inteligente Es una friega pa' mí De pronto la veo subir, haciendo muesca a la gente Esa araña inteligente, es una friega pa' mí De pronto la veo subir, haciendo muesca a la gente La araña te va a picar, agárrala por detrás La araña te va a morder, sujetala por los pies La araña picó a Gustavo, porque le tentaba el rabo Borracha araña atrevida, ayer asustó a María Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte Un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa Tu cuerpo es de diosa Pero con el cristal de tu risa Eres deliciosa Por eso es que a mí me gusta Cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos Y besarte la boquita Y besarte la boquita Y besarte la boquita Tienes una carita de ángel, muñeca preciosa Por eso es que yo siento al mirarte Un montón de cosas En tus cabellos hay siempre brisa Tu cuerpo es de diosa Pero con el cristal de tu risa Eres deliciosa Por eso es que a mí me gusta Cuando estamos bien cerquita Me gusta mirar tus ojos Y besarte la boquita Y besarte la boquita De mañanita a la cena Sale temprano del tuburio De mañanita a la cena Sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Camina duro La chanquetera Fruto maduro La callejera Ey, negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Y se naida Baila mi cumbia 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 De mañanita a la cena Sale temprano del tuburio De mañanita a la cena Sale temprano del tuburio Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Arremolina su tabaco Y se va a vender fruto maduro Cenaida Camina duro Cenaida La chanquetera Cenaida Fruto maduro Cenaida La callejera Ey, negrita del manglar Hormiga de ciudad Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Tu fruta me sabe a cumbia Cumbia, cumbia de mi playa Y se naida Baila mi cumbia Cenaida Baila mi cumbia Baila mi cumbia Baila mi cumbia Rosendo Romero Esta es tu cumbia Cumbia, cumbia de mi cumbia Cumbia, cumbia de mi cumbia Manguay papaya, cenayda Manguay papaya, el limón Manguay papaya, cenayda Manguay papaya, el sabote Manguay papaya, cenayda Manguay papaya, el limón Manguay papaya, cenayda Manguay papaya, el limón Manguay papaya, cenayda Manguay papaya, el guayaba Manguay papaya, cenayda Manguay papaya, el limón ¡Viva Diciembre! ¡Vamos a comer lechona! El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va Hay que se va Que se va, que se va la vida Hay que se va Que se va, que se va el amor Hay que se va Que se va, todo es natural La tristeza y la pena Nunca fueron buenas Hace mucho mal Las tristezas y la pena Nunca fueron buenas Hace mucho mal El tiempo pasa y se nos va la vida Y lo que pasa ya no vuelve más Y lo que pasa ya no vuelve más Hay que seguir mirando hacia adelante Nunca hay que quedarse a mirar atrás El tiempo pasa y se nos va la vida Hay que vivirla con felicidad Hay que alejar todas las amarguras Que la vida es una y pronto se nos va Hay que se va Hay que se va Que se va, que se va, que se va la vida Hay que se va Que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va, todo es natural Las tristezas y la pena Nunca fueron buenas Hace mucho mal Las tristezas y la pena Nunca fueron buenas Hace mucho mal Hay que se va, que se va, que se va La vida Hay que se va, que se va, que se va el amor Hay que se va, que se va Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copeta es siempre rebosar Y al llegar la medianoche Cuando recientes se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearte buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearte buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Música Música Otro año que pasa yo tan lejos Otra navidad sin ver mi gente Madre yo te pido humildemente Que en el año nuevo me recuerdes Que en la mesa pongas un lugar Para el hijo que no ha de llegar Y aunque yo no esté para brindar Mi copeta es siempre rebosar Y al llegar la medianoche Cuando recientes se confunden en la gente Mándame un abrazo fuerte Y pídele a todos los presentes Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearte buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearte buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Pedro Muriel Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearte buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Vamos a brindar por el ausente Que el año que viene esté presente Vamos a desearte buena suerte Y que Dios nos guarde de la muerte Y que Dios nos guarde de la muerte Cuando llegan las horas de la tarde que me encuentro tan solo y muy lejos de ti Me provoca volver a los guayabales y aquellos habanales donde te conocí Mis recuerdos son aquellos paisajes y los estoy pintando exactos como son Ya pinté aquel árbol del patio que es donde tú reposas cuando caliente el sol Vivo aquí, pintando el paisaje sabanero Porque allí es donde están todos mis recuerdos Vení, corazón, vení Vení, más cerca de mí Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde Ven a consolarme, ven a acompañarme, ven, ven a besarme como aquella tarde que estuve allá Como aquella tarde que me besó, como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar Como el día siguiente que amaneció Bésame como tú sabes besar Bésame como tú sabes sentimental ¡Muy duels afectados! ¡Muy duels afectados! ¡Jajajajajajajaja! Y llegaron los aguinaldos Con los cincuenta De los seguidos De noche de fiesta De buena parranda Y hoy si voy a emborracharme En los aguinaldos Que apostó mi negra Y no creo que va a ganarme De noche de fiesta De buena parranda Y hoy si voy a emborracharme En los aguinaldos Que apostó mi negra Y no creo que va a ganarme Ay que luna tan hermosa Nos vamos a gozar Mira que ya son las doce Nos vamos a parrandear Mira la tienda de mi vida Vámonos a gozar Y que vivan siempre Dame tu besito De gran de mi vida Que también quiero embragarme De tu dulce boca De amor que provoca Contigo yo de casarme Ay que luna tan hermosa Nos vamos a gozar Mira que ya son las doce Nos vamos a parrandear Mira prenda de mi vida Vámonos a gozar Agua que me quemo Oye prenda linda Cuando nos casemos Nos vamos pa' Cartagena A gozar la luna Y a gozar la brisa De sus hermosas palmeras Oye negra linda Cuando nos casemos Nos vamos pa' Cartagena A gozar la luna Y a gozar la brisa De sus hermosas palmeras Ay que luna tan hermosa Nos vamos a gozar Mira que ya son las doce Nos vamos a parrandear Mira prenda de mi vida Vámonos a gozar Oye mi guitarra Oye mi guitarra Uy Y que viva la Navidad Vámonos a gozar Vámonos a gozar Vámonos a gozar Yacón y Morena Son sus playas Tan hermosas Que toditos se deleitan En el rodadero Suben y bajan la loma Las mujeres se divierten Los muchachos se amontonan Y en ese baime Que nos da la brisa Todo el mundo goza Hay bella sonrisa Y en ese baime Que nos da la brisa Todo el mundo goza Hay bella sonrisa Ay corazón Amor El rodadero te doy Venga la palma Everybody Yeah Ay Como recuerdo Que lindo Para Santa Marta Viejo Yacón y Morena Son sus playas Tan hermosas Que toditos se deleitan Y en el rodadero En el rodadero Suben y bajan la loma Las mujeres se divierten Los muchachos se amontonan Y en ese baime Que nos da la brisa Todo el mundo goza Hay bella sonrisa Y en ese baime Que nos da la brisa Todo el mundo goza Hay bella sonrisa Y ese colombiano Vuelve Venga la palma Venga la palma La joven por quien yo sufro Nació sin alma Sin corazón Y sigue lo mismo La joven por quien yo sufro Nació sin alma Sin corazón Y sigue lo mismo La verdad es que yo la quiero mucho Pero ha sido ingrata conmigo La verdad es que yo la quiero mucho Pero ha sido ingrata conmigo Voy a describirle mi canto Para el que no la conozca Voy a describirle mi canto Para el que no la conozca Tiene los ojos negros Cabello largo Y un lunarcito bello Junto a la boca Tiene los ojos negros Cabello largo Y un lunarcito bello Junto a la boca Ay tan bonita para que Si no tiene alma Tan bonita para que Si no tiene corazón Tan bonita para que Si no tiene alma Tan bonita para que Si no tiene corazón Si no tiene corazón Ay, tan linda Pero para que Junto a la boca Música delicado Un ser que nació sin alma le importa Poco que uno se muera de amor y pena Un ser que nació sin alma le importa Poco que uno se muera de amor y pena Yo quisiera dejar de pensarla Pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera dejar de pensarla Pero no puedo olvidarme de ella Yo quisiera ser un pintor Pa' pintarla sobre mi pecho Yo quisiera ser un pintor Pa' pintarla sobre mi pecho Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Su carita de diosa la pintaría aquí en mi corazón Y en el fondo de mi alma dibujaría su precioso cuerpo Ay, tan bonita para qué Si no tiene alma, tan bonita para qué Si no tiene corazón Tan bonita para qué Si no tiene alma, tan bonita para qué Si no tiene corazón, si no tiene corazón, si no tiene corazón... Ya vendí todo mi mueble, pues me mudo pa' Macondo Me preguntan dónde queda, yo les digo que en el Congo Recorrí todos los lugares, por lo llano y por lo hondo Pero nadie da razón, ¿dónde es que queda Macondo? Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Ay, yo me voy, ay, yo me voy, yo me voy para Macondo Ay, dejando a mis amigos por lo llano y por lo hondo Yo me voy, ay, yo me voy, yo me voy para Macondo A dejarle a los Jiménez un buen plato de mondongo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo Macondo, Macondo, Macondo yo me voy para Macondo No me voy, ay, yo me voy, ay, yo me voy Ay, ay, hey, 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 hey Te vas amor Si así lo quieres que le voy a hacer Tu vanidad no te deja entender Que en la pobreza se sabe querer Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Pero me duele que vas a sufrir Pero recuerda Nadie es perfecto y tú lo verás Tal vez mil cosas mejores tendrás Pero un cariño sincero jamás Vete olvidando De lo que dejas y que cambiará Por la aventura que tú ya verás Será tu cárcel y nunca saldrá Quiero llorar Y me destroza que pienses así Y más que ahora me quedé sin ti Pero me duele que vas a sufrir Pero recuerda Será tu cárcel y nunca saldrá Música 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 Tamarindo Tamarindo para las mujeres que están tanto Tú eres muy lindo Y mi mujer me pide uno Le llevo uno Me pide dos Le llevo dos Me pide tres Le llevo tres Voy a tu rama y luego me guindo Tamarindo Uno, dos y tres 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 Tamarindo ¡Hala! Tamarindo 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 para las mujeres que están tanto Tú eres muy lindo Tamarindo Si mi mujer me pide uno Le llevo uno Me pide dos Le llevo dos Me pide tres Le llevo tres Voy a tu rama y luego me guindo Tamarindo Uno, dos y tres 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 Tamarindo Tamarindo ¡Vamos, cuatro y tres! 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 Yo casarme no quería, fue mi suegra Que me hizo una hechicería Yo no sé lo que me pasa ni lo que me sucedió Tan solo sé que en mi casa todos mandan menos yo Por la noche mi mujer iba saliendo a parrandear Y llega el amanecer ahí queriéndome rematar Maldigo, maldigo mi suerte negra Casarme, casarme yo no quería Yo creo, yo creo que fue mi suegra Que me hizo una hechicería Me dio pájaro macuá Corazón de azulejo Ojo del águila real Obsesor de tome y nejo Me dio pájaro macuá Corazón de azulejo Ojo del águila real Obsesor de tome y nejo Y ya me están empezando a hacer esturupes en la frente Lo que más piedra me da Y que más me causa pena Es ver que todos se van a gozar con sus morenas Y yo que estoy desgraciado con esta suerte tan negra Tengo que estarme acostado Acompañando a mi suegra Y maldigo, maldigo mi suerte negra Casarme, casarme yo no quería Yo creo, yo creo que fue mi suegra Que me hizo una hechicería Me dio pájaro macuá Corazón de azulejo Ojo del águila real Obsesor de tome y nejo Me dio pájaro macuá Corazón de azulejo Ojo del águila real Obsesor de tome y nejo Maldigo, maldigo mi suerte negra Casarme, casarme yo no quería Yo creo, yo creo que fue tu mami Que me hizo una hechicería Me dio pájaro macuá Corazón de azulejo Ojo del águila real Obsesor de tome y nejo Me dio pájaro macuá Corazón de azulejo Ojo del águila real Obsesor de tome y nejo Corazón de azulejo Vamos pa' llano Me recuerdo Eso Capullito de rosas Tan bello que ha nacido Yo soy el que te cuida Mi capullito blanco La virgen milagrosa También está contigo Tu aroma delicioso Lo cubre con su manto Y que más Clavelito, clavelito Eso sí Capullo de rosa branca Cariñito, cariñito Eso Tu jardinero te encanta Jardín en flor Yo soy el jardinero Que te pasa cuidando Y me la paso alegre De tarde yo te canto Llega enero y febrero Los meses de verano Y soy el que te riega Mi clavelito blanco Clavelito, clavelito Capullo de rosa branca Cariñito, cariñito Tu jardinero te encanta Y te lo juro La novia de Giliber Vamos pa' llano Vamos pa' llano, compadre Eso Sabrosura Sabrosura Loquito por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Pero no me toques mis sentimientos Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Marta, la cariñosa Con sabor a cumbia Ay, ay, ay Música Música Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Yo que vivo enamorado de tus ojos, de tu boca Ay, y de tu cuerpo bonito Ay, y de tu cuerpo bonito Eres para mi el candor, eres para mi una diosa Te quiero hasta lo infinito Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Pero no me toques mi sentimiento Nunca tú me vayas a hacer sufrir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Porque yo te quiero el ciento por ciento Y eres la razón de mi existir Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco Loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loquito por ti Mamacita Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti Loco, loco Loquito por ti Por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Loquito por ti, loco, loco, loquito por ti, por ti, por ti Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido, si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Un borracho, vagabundo Un perdido, vagabundo Mujeriego, vagabundo Es mi mundo Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida, yo no soy malo con nadie Si soy un borracho, si soy un perdido Si soy mujeriego, si soy un bandido Yo vago en el mundo, yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa, ni el camino que llevo A nadie le pido, a nadie le debo Y aunque no me crean, con todos me llevo Yo vago en mi mundo, yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho, vagabundo Un perdido, vagabundo Mujeriego, vagabundo Es mi mundo, vagabundo Un borracho, vagabundo Un perdido, vagabundo Mujeriego, vagabundo El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando estoy hecho oculta allá tras los cerros Y se oye susurro de no observarle Y eso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Dicen que de tarde la oye cantando Cerca a la vereda de los palmares Dicen que de tarde la oye cantando Cerca a la vereda de los palmares Otros dicen que la he visto llorando Llorando de pena por sus pesares Otros dicen que la he visto llorando Llorando de pena por sus pesares El amor por quien yo tanto he sufrido Anda perdido allá en la montaña Siento que ya abandonó mi cabaña Porque dice que yo no lo he querido Cuando estoy hecho oculta allá tras los cerros Y se oye susurro de no observarle Pienso que regresa ya mi morena Pero solo son las brisas del valle Música 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 Hace rato estoy chequeando que todas bailan zampa Hace rato estoy chequeando que todas bailan zampa Teresa bailan zampa Elisa bailan zampa Maruja bailan zampa Rebeca bailan zampa Porque todas si se zampan cuando están enamoradas Porque todas si se zampan cuando están enamoradas Me gusta bailan zampa Me gusta bailan zampa Me gusta bailan zampa Me gusta bailan zampa Música Música ¡Gracias por ver! 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 Las muchachas de esta tierra viven con la pata pelada Se levantan tempranito y andan con la pata pelada Y brincan con la pata pelada Y gozan con la pata pelada Y bailan con la pata pelada Y si van pa' la cumbia van con la pata pelada Y si están cogiendo chance están con la pata pelada Y si gozan el pandango están con la pata pelada Más fuerte, más fuerte, más fuerte con la pata pelada No los escuchan con la pata pelada Lo de atrás con la pata pelada Así me gusta con la pata pelada Y bailan con la pata pelada Y gozan con la pata pelada Y brincan con la pata pelada Vamos a ponerle a esto más alegría Todos los que estamos en la pata pelada Todos los que estamos en esta fiesta Vamos a hacer una bulla En el puente Girardot A orillas del Magdalena En el puente Girardot A orillas del Magdalena Donde la corriente es buena Mi tonto más se cayó Donde la corriente es buena Mi tonto más se cayó Ay, mi tonto más, mi tonto más Que el río se la llevó Ay, mi tonto más, mi tonto más Que el río se la llevó ¡A orillas del Magdalena! ¡Qué bonita costumita! La que vine a la bebió ¡Qué bonita costumita! La que vine a la bebió Se la llevó la corriente ¡Hasta donde sabe Dios! Se la llevó la corriente ¡Hasta donde sabe Dios! Ay, mi tonto más, mi tonto más El río se la llevó Ay, mi tonto más, mi tonto más El río se la llevó Ay, mi tonto más, mi tonto más El río se la llevó Ay, mi tonto más, mi tonto más El río se la llevó Para la gallina el maíz, para los poños el arroz Para la gallina el maíz, para los poños el arroz Para la vieja los viejos, para la muchacha yo Para la vieja los viejos, para las muchachas yo Música Una vieja me dio un beso, que me supa cucaracha Una vieja me dio un beso, que me supa cucaracha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha Que vieja tan atrevida, donde había tanta muchacha Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla Yo salí de Cartagena, directo pa' Barranquilla A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla A comprarte una cadena que te llegue a la rodilla 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 ¡Vámonos pa' allá! Perro, perro Ay, ay, ay Y amaneceré en las cantinas Perdido por ti Yo que te quiero tanto Y mis pensamientos son para ti Por una simple riña Tú te enojas tanto Y te alejas de mí Hoy me siento solo Hoy me siento triste Yo no sé qué hacer Amaneceré en hoteles Amaneceré en cantinas Amaneceré en la calle Porque no me importa la vida Amaneceré en hoteles Amaneceré en cantinas Amaneceré en la calle Porque no me importa la vida Amaneceré en la calle Mamacita ¡Ay! Me sientoстранos en cantinas Benjamin Amén Amaneceré en cantinas атbal Pregunta a mis amigos que te pasa Armando Tomas tanto ron Y yo puedo explicarlo es que ya se ha ido y solo me dejó Hoy me siento solo y me siento triste yo no se que hacer Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantinas Amaneceré en la calle porque no me importa la vida Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantinas Amaneceré en la calle porque no me importa la vida En Pereira y Manizales, ahí amaneceré Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantinas Amaneceré en la calle porque no me importa la vida Amaneceré en hoteles, amaneceré en cantinas Amaneceré en la calle porque no me importa la vida Amaneceré en hoteles, amaneceré en Thor Hue, ye, ye Hue, ye, ye Hue, ye, ye Por tu culpa Estoy perdido ¡Wey! ¡Wey! De las rosas de mi rosal, eres tú la más bonita De las rosas de mi rosal, eres tú la más bonita Tú eres la más bonita, mi linda rosa perfumada Tú eres la más bonita, mi linda rosa perfumada Eres mi cielo, eres mi amor Eres la rosa de mi dulce sueño Sin tu cariño, sin tu calor Mi pobre vida no tiene alegría No tiene alegría mi vida si tú no estás a mi lado No tiene alegría mi vida si tú no estás a mi lado No tiene alegría mi vida si tú no estás a mi lado De las rosas de mi rosal, eres tú la más bonita De las rosas de mi rosal, eres tú la más bonita Tú eres la más bonita, mi linda rosa perfumada Tú eres la más bonita, mi linda rosa perfumada Eres mi cielo, eres mi amor Eres la rosa de mi dulce sueño Sin tu cariño, sin tu calor Mi pobre vida no tiene alegría No tiene alegría mi vida si tú no estás a mi lado No tiene alegría mi vida si tú no estás a mi lado No tiene alegría mi vida si tú no estás a mi lado Rosita, rosita linda si tú no estás a mi lado De tu casita a la mía hay mucho lo que hay que andar De tu casita a la mía hay mucho lo que hay que andar Pero por una cosita cualquiera va de madrugada Cualquiera va, cualquiera va de madrugada Ella era media gordita, ella era media gambá Ella era media gordita, ella era media gambá Pero si baja la guagua cualquiera va de madrugada Cualquiera va, cualquiera va de madrugada De la cocina al conú fue mucho lo que hay que andar De la cocina al conú fue mucho lo que hay que andar Pero por una cosita cualquiera va de madrugada Cualquiera va, cualquiera va de madrugada Ella era media gordita, ella era media gambá Ella era media gordita, ella era media gambá Pero si baja la guagua cualquiera va de madrugada Cualquiera va, cualquiera va de madrugada Música De tu casita a la mía hay mucho lo que hay que andar De tu casita a la mía hay mucho lo que hay que andar Pero por una cosita cualquiera va de madrugada Cualquiera va, cualquiera va de madrugada Música Va diciendo que Tingo es tango Mientras Ana no baila el Tingo Él dice o no le baila el Tango Mientras Ana no baila el Tango Si te gusta bailar la cumbia A mí me gusta bailar el Pantango Tingo, Tingo, que Tingo es tango Sala y lo andan visitando Y se lo pasan de Tingo es tango Tingo, Tingo, que Tingo es tango Tingo, Tingo, que Tingo es tango Tingo, Tingo, que Tingo es tango Tingo, Tingo es tango Tingo, Tingo es tango Tingo, Tingo es tango Corre, corre Capullón Que te cogen los galanes Corre, corre Capullón Que te cogen los galanes Corre, corre Capullón Que te cogen los galanes Los galanes son catorce, sacando a la capuchón A la niña de Josefa, yo le rompo su pañuelón Los galanes son catorce, sacando a la capuchón A la niña de Josefa, yo le rompo su pañuelón Corre, corre capuchón, que te cogen los galanes 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 Las muchachas en Galapa viven siempre de fantasía Con el trajecito de seda pero la barriga vacía Las muchachas en Galapa viven siempre de fantasía Con el trajecito de seda pero la barriga vacía Corre, corre Capuchón Que te cogen los galanes Vamos a hacer una recogida al compadre Pantallón y al compadre Pompeyo Vamos a hacer una recogida de toditos los gorreros Para rear a Pantallón que se lo coma el golero Vamos a hacer una recogida de toditos los gorreros Para rear a Pantallón que se lo coma el golero Como todo Capuchón ¿Quién te cogen los galanes? Corre, corre Capuchón Corre, corre Capuchón Corre, corre Capuchón Que te cogen los galanes Cuando yo bailo en la rueda y la cumbiaba se me ponen los talones como cacho de guama Se me alborota la camisa dominguera Se me alborota la camisa dominguera mi sombrero sabanero y suenan las abarcas Cuando una negra zaramuye encuentro le pico un ojo porque estoy contento Venga mi prieta bájese conmigo Que yo bailando este cumbión le digo Ay échase pa' allá Vuelve la polla Ay échate pa' acá Vuelve la polla Ay échate pa' acá Vuelve la polla Cuando yo bailo en la rueda y la cumbiaba se me ponen los talones como cacho de guama Se me alborota la camisa dominguera mi sombrero sabanero y suenan las abarcas Cuando una negra zaramuye encuentro le pico un ojo porque estoy contento Venga mi prieta bájese conmigo Que yo bailando este cumbión le digo Ay échase pa' allá Vuelve la polla Ay échate pa' acá Venga cumbiaba Ay échase pa' allá Vuelve la polla Ay échate pa' acá Venga cumbiaba ¡Wiii! ¡Barranca! Con casco y overol ¡Anda! ¡Como le gusta!